Festeja papá con la primera descarga norteña este 18 de junio en la explanada de la FENAPO. Quiero pedir que no me llores si muero, tragos de amargo licor. El primo Manolo y su ribero. Me dejaste abrazado de un posteo, te quiero un suor. Piensele mi primo Manolo. Llena de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Carlos y José. Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Alcoles de San Luis. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses. Boletos en Wyoming y deportes fútbol. Preventa 180, taquilla un poco más, conjunto primavera. Te lloré, te lloré como un niño. Te lloré, pero aún no te olvido. Así que ya sabes dónde festejar a papá este 18 de junio con el conjunto primavera en la explanada de la FENAPO. Soy Etna Hernández, te invito a que visites la página de planoinformativo.com. Recuerda visitar también sus diferentes redes sociales y por supuesto suscríbete a nuestro canal de YouTube.